Música Hasta abajo, ya tu sabes, matamos a la dada Y nos vamos a un lado a jugar con el cambio Tienes noche, no he prendido todo el feeling Y andamos matando el liga, tu sabes Eso, eso, mucho que me matan El tiempo, matan los monos Las gatas sonamos en su cuerpo y le damos Ajá, se para un janké El perfume llenaste de todo eso Tempo, y le damos más en el todo El libro fresco, yo solo soy el NX Tienes una pasión de voz de la televisión Son las dos gigantes más El mágico, tu sabes Esto es rico, papi Solo me enseñanme lo que los chicos Lo que maten El traga de esa y no me pate El me pego Y lo ve Soldiers que están ahí Tirando el pe Tirando la flama Con el baby tank Tremendo el tempo Le metemos mi cabrón en todo esto Yo sé que te gustaría pasar el día Cuando el rico Ellos hacen el chico El papi El doy me Hey, love El be on it go Saco la metra y te la entro Re El be on it go 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 ¡Gracias!